Mi general, los españoles se han apoderado de la base de la loma, ya casi no quedan balas. No podemos retirarnos porque llevamos muchos heridos. Por allá por esa loma está el coronel Valdés, dígale que venga pero a reventar caballos con todas las balas que tenga. Cruzando la trocha. Cruzando la trocha. Al fin los haré picadillo, mambices. ¡A ese que se escapa! ¡Maldición! Heliógrafo, transmita la trocha. Mambices cercados en manguito dulce por mis fuerzas. Por mis fuerzas. Buscan refuerzo. Es de temer que el insurrecto, el pidió Valdés, sea quien trate de forzar la trocha por su ficción. Por su sección, punto. Prepárese si no impide el cruce de los cubanos. Soy incapaz, punto. Firmado, general Resoples, punto. Y seguido. ¡Alarma, sordao! Se dice que los insurrectos, mambices, quieren cruzar la trocha por aquí. ¿Qué dicen los sordao de la artillería? ¡Haremos una carnicería! Sí, carnicería. ¡Pozo, fuerte y fortine de Belén y Cabayguán! ¡No cruzarán! ¡Trincheras y rotones! ¡Tiraremos plomo a los rotones! ¡Patrulla de recorrido! ¡Patrulla de recorrido! ¡Patrulla con cartillería ligera sin novedad! ¿Dónde andaba metido? Se ha gastado tres días para recorrer nuestra ascensión de la trocha. ¡Ey! ¡Era nada más que nuestra ascensión! Y yo que fui de júcaro a morón y de morón a júcaro. Y de júcaro a morón y de morón a júcaro. ¡Fentinel alerta! ¡Fentinel alerta! ¡Fentinel alerta! ¡Fentinel alerta! ¡Mentira! Fíjense compatriota, la trocha está llena de miles de soldados que ocupan fuertes, fortines, trincheras y emboscadas. Entre cada uno de ellos hay foso y zanja. Así que marcial, usted prepare madera para rellenar la zanja y tupir los huecos. Ahora mismo le metemos mano, coronel. Usted, María Silvia, cruzará con la bala por aquí. Y yo voy a distraer el fuego por acá. Luego con el truco de los caballos, me uno con usted para allá. Como la cosa es de corre, corre. Salimos al amanecer. De día, coronel. De día, que caray. Todo está listo, coronel. ¡Arriba! Al fin, ahora a dormir, chaval. Sí, que tengo un sueño que... ¡Los mambices! ¡A las alambradas! ¡Maldición! Atacan por el franco derecho. Y por el franco izquierdo. ¡Arriba con ese bala! ¡Venga! ¡Batería! ¡Fuerza! ¡Vertia! ¡Animales! ¡Burra! ¡Burra! ¿Por qué no vayas a decir ahí? Coronel, ya pasó María Silvia con la bala. Bien hecho, compadre. Ahora, la combinación. Este hombre, que va a ir a matar a uno aquí adentro. Vamos a esperar al coronel. Escóndanse todos. Suelten el caballo con la yagua. ¡Dale, chico! ¡Arto al fuego! ¡No cruzarán! ¡Haremos una carnicería! ¡Promo a borbotones! No pudieron pasar. ¡Miren las huellas! ¡Van hacia el frente! ¡Verdad! ¡Las huellas van hacia allá! ¡Transmita! ¡Illustrísimo general! ¡Don Agapito Resopio! ¡El odioso pillo manigüero insurreto manbí! Manigüero manbí, Irpilio Valdés, atacó con sus fuerzas. Pero no pudo pasar. Como si lo cuento a usted. Ataque usted confiado y sin problemas. Punto. Firmado. Punto. Su invencible tropa de la trocha militar, Júcaro, Morón, etcétera, etcétera. ¡Albricias! ¡No lograron pasar! ¡Calad, mayonetas! Tres balas por cabeza. Ahora sí los vamos a tiro de tiempo. Dejen subir bien cerquita los panchos antes de tirar. ¡A ellos que no tienen balas! ¡Bien! 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 Resople Banda de música Un brindis por el victorioso genera que... Sentinela Alerta Sentinela Alerta Mentira Bueno, volvimos a cruzar Parece un fuego artificial, que lindo La trocha es una macumay Contra un mambí que lucha por la libertad No hay trocha que valga Que cara hay Ni dos mil trochas No hay trocha que valga la luz de la la Para que la libertad No hay trocha que valga la luz de la lucha Que le voy a pasar No hay trocha que valga la luz de la lucha